Tú no sabes lo que son las amarguras Ni la pena de sentirse despreciada Por el hombre que se quiere ciegamente Como al santo que se adora en un altar La mujer que tú querías te ha dejado Y al hallarte sin cariño y sin amor Hoy me vienes a rogarme que te quiera Has venido a recordarme tu pasión Olvídame, olvídame Pues tengo ya otro querer No pienses más en mi pasión Te lo repito, olvídame, olvídame Pero como todo llega en este mundo De desprecios y de burlas me cansé A otro joven que me amaba a largo tiempo El cariño que era tuyo le entregué Él me quiere y considera el buen cariño Y me cura a hacerme siempre muy feliz Él me quiere con pasión y con locura Pero nunca como tú llego a decir Olvídame, 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 olvídame Pues tengo ya otro querer No pienses más en mi pasión Te lo repito, olvídame, olvídame, olvídame Yo vivo pisando en tierra Desde el día en que nací Yo vivo pisando en tierra Desde el día en que nací Con la tierra me mantengo La tierra me come a mí Lloraré toda la vida Nadie tiene que decir Que tenemos que morir Nadie tiene que decir Que tenemos que morir No hay plazo que no se cumpla Mi amor que no tenga fin Lloraré toda la vida Lloraré ¿A quién le contaré yo Las penas que estoy pasando? ¿A quién le contaré yo Las penas que estoy pasando? Se las contaré a la tierra Cuando me estén sepultando Lloraré Toda la vida Lloraré El rey tenía tres hijas Bonitas como la plata La menorcita de ella Del galvina se llamaba Un día estando en la mesa Hola, hola, dijo el rey Hola, hola, dijo el rey Del galvina ser mi amada No lo permita mi Dios Ni la Virgen consagrada Quitando mi madre Quitando mi madre Diga yo Noble de ser su amada Hola, hola, dijo el rey Del galvina va encerrada Le quitan el pañe El agua Le dan la carne salada Le van pa' los nueve meses Del galvina está encerrada Se soma a una ventana Y a su hermana le pidió Hermana querida, el alma Traeme un vaso de agua Traeme un vaso de agua Si tu padre lo sabe Morirás martirizada Se soma a otra ventana Y a su hermana le pidió Hermana querida, el alma Traeme un vaso de agua Se soma a otra ventana Y a su madre le pidió Madre querida, el alma Traeme un vaso de agua Le dame un vaso de agua Que ya me muero de ser Se soma a otra ventana Y a su madre le pidió De querido del alma Traeme un vaso de agua Le dame un vaso de agua Y se hará lo que usted dice Hola, hola, dijo el rey Dale agua delgadina Dale agua delgadina En el vaso cristal de oro El agua viene llegando Y delgadina se murió Y delgadina se murió Y delgadina se murió Yo soy amable con todos Y alegre cuando se ofrece Si no le gusta mi modo Cámbialos si les parece Si no le gusta mi modo Cámbialos si les parece Cámbialos si les parece Elige a otra mejor Que yo para ser querida No necesito tu amor Que yo para ser querida No necesito tu amor Yo necesito tu amor Por falso y por lison quiero Que lo que me prometiste Que tú me faltaste primero Que lo que me prometiste Tú me faltaste primero Tú me faltaste primero Y era tan fino tu amor Me despreciaste por otra Ingrato mal pagado Me despreciaste por otra Ingrato mal pagado Ingrato mal pagado Atiende lo que te digo Mira no le pagues mal A quien tanto te ha querido Mira no le pagues mal A quien tanto te ha querido A quien tanto te ha querido No le pagues esa suerte Mi pecho lleno de llanto Ya casi ha estado a la muerte Mi pecho lleno de llanto Ya casi ha estado a la muerte Viva la feliz compañía Una florcita de caracol Si yo supiera cantar Les cantaría mejor Si yo supiera cantar Les cantaría mejor Si yo supiera cantar Si yo supiera cantar Si yo supiera cantar Me sin que yo supiera cantar No les cantar Pues a la muerte Si yo supiera cantar Que yo supiera cantar Quiero cantar Si yo supiera cantar Si yo supiera cantar Esas es que yo supiera cantar Ya casi ha estado a la muerte Yo soy con Cristo dentro en abril Que mi servicio lo voy a hacer Yo soy con Cristo dentro en abril Que mi servicio lo voy a hacer Dejo mi blusa por la casaca Dejo mi casa por el cuartel Dejo mi blusa por la casaca Dejo mi casa por el cuartel Yo soy con Cristo en el campo arado Los chutecitos de la nación Yo soy con Cristo en el campo arado Los chutecitos de la nación En el combate son los primeros Que dan la vida por la nación En el combate son los primeros Que dan la vida por la nación 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 Al toque Diana yo me levanto Dejo mi cama y salgo a jugar Y salgo a formar Al toque Diana yo me levanto Dejo mi cama y salgo a formar El cabo escuadra El cabo escuadra me pasa lista Hemos llegado a la vida por la nación Hemos llegado a nuestro pueblo Alzo las piernas con altivez Grito en voz alta y doy las gracias Hemos llegado a nuestro fuerte Hemos llegado a nuestro fuerte Hemos llegado a nuestro pueblo Hemos llegado a nuestro pueblo Música La segunda se transpone, mi vida en la segunda se transpone, mi vida en la tercera ya me alivia, mi vida con la cuarta se compone, mi vida sin la prima no soy nada, si supieran ustedes lo que yo haría, con la quinta y la sexta les cantaría, con la quinta y la sexta les cantaría, les cantaría y si como cigarra, debajito del brazo con mi guitarra, debajito del brazo con mi guitarra, anda como cigarra con mi guitarra. Música Mi vida bajaron los zapaldinos, mi vida y al pueblo de Puquilla y el señorá, mi vida y al pueblo de Puquilla y el señorá, Mi vida sea poder, grande las niñas, mi vida porque allá en la falta no hay señal, mi vida bajaron los zapaldinos, mi señorá, Los zapaldinos tienen buenos caballos, ay señora, los zapaldinos tienen buenos caballos, ay señora, buenos caballos y buena montura, Con sus bonitos lazos, ay que limpia y dura, ay señora, con sus bonitos lazos, ay que limpia y dura, ay señora, anda buena montura, ay que limpia y dura. Música Mi vida hay una teca y una loica Mi vida formaron una chingana, ay señora Mi vida formaron una chingana, ay señora Mi vida hay un pequeño de cantinero Mi vida hay de cantora, una rara, ay señora Mi vida hay una teca y una loica, ay señora Mientras la gasa canta el rey señor Avivando la cueca con un chingola, ay señora Avivando la cueca con un chingola, ay señora Con un chingola, ay sí, y el cardenal Estaba bailando valse con un solzal, ay señora Estaba bailando valse con un solzal, ay señora Anda y el cardenal con un solzal La semilla de la vida es trabajo trabajando El trigo se va cegando por nuestras manos unidas Esta tierra compartida es lo humano y lo divino Pongámonos en camino para que nadie nos vea Que el cielo testigo sea de dos corazones finos La semilla de la vida Tú la riegas con amor Con trabajo, con sudor, dándole real cabida Tu entrega es tan decidida al compartir mi destino Te saludo con los trinos de un canto nuevo que aflora Antes que raye la aurora, pongámonos en camino Es trabajo trabajando El fruto que tú disfrutas Que por nada se permuta La natura lo va dando Ya pronto irá madurando La armonía se recrea Nuevo alimento desea A nuestra naturaleza Viva voz su gran simpleza Para que nadie nos vea El trigo se va cegando Hablando en comunidad Esta solidaridad Por la fe nos va hermanando Nuestra familia invitando A que en su seno se lea El amor que crea y crea En el fogón del hogar Si un ventarrón va a soplar Que el cielo testigo sea Por nuestras manos unidas Se construye la cultura Que en los días de ternura Vida que va entretejida Que no tiene una medida Nuestro ancestro campesino El hacedor unitrino Que la hermosura ha creado Poesía cosechado De dos corazones finos Tenemos la tierra y canto Hermano, hermano Hermano, no estamos solos Recorriendo polo a polo En la alegría o el llanto Hoy temprano me levanto Aclaro mi entendimiento Tú bien sabes lo que siento A la deriva no voy Porque yo sé de que hoy Hermano, contigo cuento En la alegría o el llanto El amor que creó Vuelvo como vuelve el río a hacer nieve en las alturas Y a mojar con su bravura la tierra donde ha nacido Porque el mar que lo ha acogido lo devuelve a la montaña Donde él abrió sus pestañas por primera vez al mundo Haciendo al suelo fecundo, matando la sed que daña Matando la sed que daña, venciendo el hambre que aterra Vine a luchar a la tierra pa' exterminar la cizaña Arado, yunta y guadaña le dan vida al sembradío Y vuelve el canto perdido a germinar en mi mano Pa' enseñárselo a mi hermano, vuelvo como vuelve el río Rumbo de la libertad camino con mi guitarra Pues de sus cuerdas se amarra mi raíz y mi verdad Humilde de dignidad fluye el canto por mis venas Que a esta América morena lo ofrezco de corazón Pues crece mi tradición para romper las cadenas Para romper las cadenas la tierra me nutre el canto Que germinará entre tantos con alegría y sin pena Y no habrán manos ajenas en toda la eternidad Que borren la identidad marcada por nuestros pasos Pues serán miles los brazos rumbo de la libertad Que borren la identidad Que borren la identidad Está Hydro range Que borren la identidad Que borren la identidad Y otros어jeros Gracias por ver ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Yo el tuyo repetiré Yo el tuyo repetiré Con alegría y ternura Con alegría y ternura Por ver brillar en tus ojos el fulgor de tu hermosura Por ver brillar en tus ojos el fulgor de tu hermosura El fulgor de tu hermosura amanece cada día Con la luz de tu sonrisa rebosante de alegría Y el parpadear luminoso de mis ojos al mirarte Y el parpadear luminoso de mis ojos al mirarte De mis ojos al mirarte De mis ojos al mirarte Brotan solas las palabras Brotan solas las palabras Cerradas como un capullo buscando que tu las abras Cerradas como un capullo buscando que tú las abras Buscando que tú las abras, buscando que tú las abras Mis pupilas se han cerrado, mis pupilas se han cerrado Y con solo una palabra rompes todos mis candados Y con solo una palabra rompes todos mis candados Rompes todos mis candados con tu luz y claridad Rompes todos mis candados con tu luz y claridad Tú iluminas mis penumbras, tú me das la libertad Tú iluminas mis penumbras, tú me das la libertad Tú me das la libertad que de tus alas se aferra Tú me das la libertad que de tus alas se aferra Y en mi canto la derramo sobre la faz de la tierra Y en mi canto la derramo sobre la faz de la tierra Se encuentran dos guitarrones Se encuentran dos guitarrones, también dos guitarroneros Y comienza el entrevero evocando tradiciones Son dos firmes diapasones que matizan el asunto Y ya que marchamos juntos por llanuras y por sierras En honor a nuestra tierra Que comienza el contrapunto Guitarrona poetizado De cimas hace brotar fruto que hace disfrutar El mañana, hoy y pasado En mi tierra está el arado Abrir surcos con más frío Sin tiento, calor o frío Igual seré peregrino Al estilo campesino Vámonos al desafío Que se escuchen los cordajes Que se escuchen los cordajes para el lírico combate Porque en nuestra sangre late La vida de mil paisajes Y ya que comenzó el viaje de modo firme y cabal Dejemos libre el caudal del numen de nuestra raza Y explíqueme lo que pasa Con el arte nacional El arte de tradición Vive de nuestra natura Desde abajo toma altura Tronco, raíz, corazón Es la comunicación de mi familia en verdad Flor de eterna majestad Humilde en el rincón brilla Renace cual paradilla semilla de libertad Es la semilla del canto Es la semilla del canto Es la semilla del canto que alimentará el futuro Por eso marcho seguro Y me distingo entre tantos Porque me abriga ese manto Que da calor a mis venas Para desterrar las penas Que casi siempre estremecen Por eso es que canto y crece La poesía chilena La poesía que crea Creyendo en la creación Creyendo en la creación Palabra, palabra, oración Ave que al cielo gorjea Madre que siempre desea Madre que siempre desea Acunarnos con amor La alegría y el dolor Nos hacen ser más humanos Mano con mano Mi hermano cantor Pueta y payador Unamos nuestro talento Para que el canto germine Unamos nuestro talento Para que el canto germine Y que por siempre ilumine El más sabio sentimiento Que este verso eleve el viento Y en nuestra tierra se arranche Para que otro canto enganche La dignidad se le otorga Con la voz de Pancho Astorga Y la voz de Manuel Sánchez